Hace mucho sol, lleva el flotador, hace calor. Más del bañador, helado de limón, súbete al camión. Helado de limón, mal arrojollón. Más del bañador. Más del bañador, helado de limón. 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 Hace mucho sol, lleva el flotador. Más del bañador. Más del bañador. Más del bañador, helado de limón. 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 Gracias.